Entonces, la democracia es para Waldenberg, es para Fox, es para Claudio X. González. Es que quieren, ese es el fondo, Kratos sin Demos, Kratos es poder, Demos es pueblo, tienen el poder sin pueblo. Ese es el fondo de todo esto. Por eso es muy bueno el debate. ¿No encontraste? A ver, vamos a la sesión. Me gustaría lo del jovencito, si lo encontraron. Bueno, miren, si le decimos al INE que sólo puedes votar con la prepa terminada y ¡pum!, se acabó Morena. O sea, porque supone que Morena es el movimiento de los pobres. Y entonces, los que ya terminaron la prepa son los que tienen más oportunidades. Todo esto es además hasta relativo. Yo gané con votos de la clase media, gané con los votos de los jóvenes, gané con los votos de las mujeres y gané con los votos de los académicos. Pero esta es la mentalidad. Gracias. Gracias. Gracias.